Hola, bienvenidos a Forjador de Juegos, en esta ocasión tenemos una marca nueva que nos está echando una manita en la hora del canal porque como sabéis yo tengo varios juegos, uno de ellos es Star Wars Legion que tiene unos pequeños problemas con las reediciones y las ediciones cortas que hacen entonces es bastante complicado conseguir muchas veces cosas de ellos específicamente o bien complicado o a veces casi imposible de conseguirlas entonces mucha gente recurre a impresiones 3D, entonces esta marca tiene varios digamos productos de diferentes tipos de Patreon y demás que los tiene bajo, los tiene comprados, entonces tiene la propiedad de poder distribuirlas o venderlas la marca la tenemos por aquí, aquí perdón, aquí la tenemos, que nos ha enviado una muestra de producto que la tenemos aquí la caja de Amazon, pero no es Amazon, quizás lo voy diciendo entonces ahora voy a enseñaros la calidad que tiene porque yo si le pedí ciertas cosas que en catálogo tienda es muy difícil conseguir porque no están ahora mismo disponibles y su reimpresión a lo mejor es dentro de mucho y me hacían falta para mi ejército de legión o para completar ese ejército de clones que tengo yo aparte de que tengo algunas cosillas que me han enviado también he pedido unas cuantas y otras que me han enviado que van a completar para un futuro juego que están trabajando los chicos pero no puedo decir nada más, así que vamos a ir con el unboxing vale, pues aquí tengo la caja como no la puedo poner, la voy a poner aquí y os voy a ir enseñando las cosas que traen directamente la abrimos aquí tenemos lo que es la tarjeta que nos ha enviado dentro de la caja como vemos es una empresa muy pequeña que está empezando ahora entonces se le puede ayudar de alguna forma, se le hace lo primero que vamos a empezar a ver, por ejemplo estos son peanas normales voy a enseñar para que veáis que son peanas ya impresas o sea, no son peanas de impresión como podéis ver esta es la peana clásica lo que es la peana limpia para poder usar, para hacerlas personalizadas y luego también para un futuro cambio de ejército que tendré pero no tengo que complicar de los clones me ha mandado estas que son de muestra que son peanas de ciudad ciudad imperial aquí las podéis ver la calidad es brutal si la cámara quiere enfocar bien la peana ahí podéis verla enfocar la peana no a mi mano hija voy a poner varias si quieren enfocarlas ahí es que la queda brutal y es para un futuro que ya se me ha metido la cabeza y tendré que cambiar algunas cosillas no de este que ya lo tengo muy avanzado que en un futuro lo enseñaré cuando se termine a pintar pero bueno estas son típicas peanas no tiene mucho misterio más luego por ejemplo una cosa que yo le pedí son los deslizadores estos que salieron que ya están agotados por todos lados y como podemos ver vienen directamente en una sola pieza no hay que montar nada más que los pilotos y el arma hay que limpiarlo un pelín lo que pasa siempre con todas las piezas de resina pero aquí tengo los dos le pedí un par de ellos para completar el trío tener un el original y bueno como no hay solución para los otros pues conseguirlo de esta forma y como podéis ver o sea la calidad es brutal esto creo que es un soporte ya lo miraré ahí esto si es un soporte habrá que limpiar un poco pero vamos que lo puedo limpiar hasta con los dedos con eso se dice todo vale estas dos naves faltarían los pilotos que ahora os los enseño los voy a ir guardando para que no se pierda nada te envía todo muy muy colocadito todo muy guardado estos son los no aquí tripulantes de vehículos de apoyo me puse esas peanas pero todo me tienen que llegar las peanas de verdad porque estas son de otra unidad así las podéis ver como veis estos son los muñecos de los tripulantes que vienen con sus cascos y demás o sea tipo las armas o sea viene justo para llegar le pones el casquito truco y directamente lo podéis montar y la calidad me parece que es brutal aquí lo podéis ver están los cuatro pilotos con los cuatro este es el soporte para aguantar la nave pero como son impresiones las bases habrá que ponerles las originales pertinentes se pondrá esta encima de la original después se decorará y ya está no hay mucho misterio para que encaje directamente esto lo cerramos y lo vamos a meter con la nave así no se perderá entre toda la caja perfecto otra cosa que pedí que también le pasa lo mismo que estos son piezas ya antiguas y que ya no están digamos bastante encontrables son las bar son las motos bar que hay que ponerle el acoplo este que irá con estas patitas que son las que vienen por aquí y llevará su acople para el copiloto que si no recuerdo mal tendrá que ir por aquí pero bueno vamos a tener que mirar hay dos motos bar igual pasa me han dado estas peanas porque tienen que poner tengo que poner las que son originales pues que están pensadas de la impresión de otra cosa para otra cosa otro sistema entonces nada más ponerle dos pianitas y fuera y tendremos las dos bar que pasa lo de siempre que es que no se encuentran por ningún lado ciertas cosas esto lo cierro que más tenemos por aquí morteros de los clones morteros de los clones si son los morteros de los fase 2 que yo tengo originales pero aquí tenemos para montar unos morteros saliendo el el cacharrillo tenemos un mortero diferentes piezas para los brazos diferentes tipos de cabeza por si queremos una cabeza a otra y eso si me han dado dos morteros o sea que aprovecharemos para hacer cosillas con ellos igual esta no es la pedana que le corresponde por el tamaño si que esto la cambiaremos dependiendo de la cabeza es una pequeña modificación tendrás un tipo de arma o sea un clon o otro clon o sea que los morteros son de fase 2 pero si no he visto mal creo que también en la cabeza van a los morteros de los inferiores que bueno se puede sustituir esto no esto no vale aquí guerrilla clon 1 pues lo dicho aquí tenemos un guerrillero con una peana ultra chula podéis ver aquí entonces este hay que buscarle la posición que está aquí el pie por lo que veo ahí irá y nos han mandado tres tipos de cabeza dependiendo de qué tipo de casco será un fase 1 un fase 2 después es un fase 2 es un fase 1 por tener una miniatura diferente muy chulo este este de los que más me ha gustado que puede ser perfectamente un capitán o lo que sea guerrilla clon 2 pues este es un grupo de tres clones que podéis verlos aquí la calidad es acongojante por no decir otra cosa la bolsa la bolsa para que desfase enfocar hijo ahí está y son tres son cuatro clones que puede tener peana normal aquí los tenemos dos con casco dos sin casco y se puede uno de ellos tendrá una peana normal de las que hemos visto ya esto ya es para empezar a hacer unidades específicas de otras cosas porque con este hombrero y demás pues son sabemos ya qué tipo de agentes son tres y cuatro casquitos qué más tenemos por aquí antes de empezar con lo gordo vale este me lo han dado también me hacía mucha gracia sinceramente y este es el comandante rex en diferentes poses aquí tenemos dos poses y luego tenemos una pose saltando que sería esta y otra pose como volando ¿por qué? porque te viene con esta para ponerle flotando y la mochila entonces se lo colocaría la mochila a uno de ellos y se pondría aquí la mochila igualmente vienen con diferentes cascos para que los puedas configurar como tú quieres los que vienen sin casco entonces me parece una cosa muy chula la verdad esto las cabecitas las cabecitas que no sé si se apreciará porque es muy pequeña la cabeza tiene un detalle si quiere enfocar esto la cabeza la cabeza tiene un detalle acongojante ¿qué más tenemos por aquí? tirador y observador mercenarios como podemos ver son dos digamos alienígenas que es brutal la calidad lo que es la cabeza y la cara es acongojante aquí tenemos dos que por los trajes y demás se pueden configurar para varias cosas dependiendo que cabeza le pongas en un lado y en otro perfecto para simular cositas ¿qué más tenemos por aquí? se me ha olvidado la tripulación del bar de las dos motos anteriores pues aquí tenemos la tripulación aquí vienen las dos peanas y aquí vemos los diferentes pilotos vienen los pilotos con lanzamisiles piloto con una mano levantada con los dos brazos agarrados hay diferentes tipos de piloto y tenemos aquí unos diferentes tipos de armas y cascos que prueba esa impresión con esta calidad es que se intenta enseñar por aquí todo lo posible pero no le hace justicia a la miniatura voy a guardar cosas de aquí hasta que lo podáis ver guardo este no este voy a enseñar voy a guardar cositas de aquí para que no enfoque aquí o sea es que no tiene nada que envidiar al polloto iba a ser mucho más fácil a la hora de montar porque las motos son un peñazo de montar sinceramente seguimos esta es una que pedí yo exclusivamente porque esta miniatura cuando la vi me encantó y es el abanderado de los clones la miniatura es de alguna compañía específica si la tenía entonces me recuerda mucho a la típica película americana se ve la bandera y mirar la bandera que viene completamente en relieve viene completamente en relieve y para pintar va a venir perfecta por las dos caras vienen en relieve este es una cosa este si lo pedí yo muy exclusivamente porque me encanta la miniatura que más tenemos por aquí tenemos a nuestro pequeño amigo Yoda estamos por aquí este nos viene con dos tipos de peanas con la lisa y con la de ciudad nos han mandado y son dos yodas diferentes para poderlo jugar en legión con diferentes tipos teniéndolas así pues lógicamente tienen una peana de cada para el segundo ejército me van a ir muy bien este segundo yoda para no tener que mezclar con tipos de peanas y demás y a su vez ese viene con su cápsula de escape aquí la tenemos sacada en una pieza me parece brutal por el tamaño y que viene con con su kit las cotillas lo que va por dentro de las cotillas lo pinta diferente para poderla poner o abierta o cerrada como queráis dos partes de las cotillas este es el soporte para colocarlo aquí y el yoda piloto que eso me parece brutalísimo por el tamaño y demás y a su vez viene con un pequeño R2 que será el copiloto que va aquí atrás pequeño R2 son las piernas de la nave y demás o sea esta me parece brutal el Starfire de Yoda y como quería hacer la prueba de que tal funcionaba sus máquinas y demás le he pedido una cosa que es enorme por ejemplo esto es una la base que trae que hay que montarle y ponerla de este lado lógicamente para que montarla limpiar líneas y demás para que encaje todo bien y esto a que nos lleva a una pieza que yo creo que es bastante bastante grande que es la Cyber que se vaya viendo se la ha pedido duplicada porque quería ver la cantidad que puede traer las piezas me parece brutal aquí está el otro cañón se ha vuelto un pelín pero vamos con un poco de calor como es resina se endereza y no pasa nada aquí está el piloto habrá que montarla todo porque esto viene con un montonaco de piezas esto irá aquí encajado vamos a forzar así y las cotillas así levantadas estos serán los soportes y demás de las patas y aquí tenemos los de la otra nave voy a bajar aquí dependiendo del arma que le pongas una a otra ahí tendrás yo quería probarlas a ver la calidad que venía entonces estoy viendo que es brutal y como Asmodee no nos facilita las cosas pues entonces habrá que buscarse piezas alternativas y esto es una muy buena opción de compra sinceramente pues esto es lo que nos ha mandado el amigo de osminaturas el señor Oscar muchas gracias rapidez sinceramente la calidad es brutal habrá que ahora ponerse a pintar montar pintar porque aquí esto sirve para el ejemplo que un base que tengo yo y luego estoy pensando que con las peanas de ciudad esas si las se pueden conseguir en todos los tamaños se pueden hacer cosas muy muy chulas para obtener otro segundo ejército que tengo por el pensado muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí lo que os veis en el futuro recordad me gusta compartir se agradece mucho y sobre todo en estos digamos unboxing que ayuda a gente que está empezando a poder seguir adelante poco a poco así que muchas gracias y nos vemos chau 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 ¡Gracias!